La Organización Mundial de la Salud aseguró que va a enviar una serie de vacunas a la zona en conflicto de la Franja de Gaza para hacerle frente a la polio. Se trata de más de un millón de vacunas que se administrarán en las próximas semanas para evitar que los niños se infecten tras detectarse el virus en muestras de aguas residuales, ha declarado en estas últimas horas su director general. Aunque todavía no se ha registrado ningún caso de polio sin una acción inmediata, es solo cuestión de tiempo que llegue a los miles de niños que han quedado desprotegidos, ha declarado el titular del organismo Tedros Adhanom Gebreyesus, en un artículo de opinión publicado por el periódico británico The Guardian. Ha escrito que los niños menores de 5 años son los más expuestos al riesgo de contraer la enfermedad vírica, y especialmente los lactantes menores de 2 años, ya que las campañas normales de vacunación se han visto interrumpidas por más de 9 meses de conflicto. La poliomielitis, que se propaga principalmente por vía fecal oral, es un virus altamente infeccioso, que puede invadir el sistema nervioso y causar parálisis. Los casos de poliomielitis han disminuido un 99% en todo el mundo desde 1988, gracias a las campañas de vacunación masiva, y se sigue trabajando para erradicarla por completo. El ejército israelí dijo que empezaría a ofrecer la vacuna contra la polio a los soldados, que prestan servicio en la Franja de Gaza, después de que se encontraran restos del virus en muestras de prueba en el enclave.